Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flea de Facility, en un servidor público en el que pues pensaba que alguien se había ido pero al parecer no Que susto, es verdad, ahora se va a lo detrás de otro lado, no por ahí, ¿verdad? Uy, no me vuelvas a hacer esto compañero, por favor Y encima no, es que no me empano para votar O sea, iba directo a votar para que me diese tiempo y al final, pues nada Eh, en fin, da igual Aquí no ha pasado nada Vale, hoy ando un poco asustada, eh, porque bueno, a ver Si observamos un poco los nombres de nuestros compañeros, tenemos a Trace Gish A Jace Gish, se llaman igual, eh, no es que me hayan vestidas igual Pero si he observado que tienen algo así un poco medio en común Y luego tenemos a Oli Man y Oli Vero Entonces parece que son amiguitos estos dos y parece que son amiguitas estas dos La cuestión, he estado mirando la partida anterior en la que solo había tres de ellos, ¿vale? Estos tres estaban, el último no Y parecía casi Antín, pero a la vez no Era una cosa muy confusa, lo prometo Porque ellas dos, la bestia Que creo, bueno, ahora en realidad no recuerdo cuál era la bestia y cuál era la superviviente Pero aquí la cuestión es que La bestia capturaba a la otra chica Pero luego a veces parecía que tipo la dejaba pasar No sé, era una situación media rara, sinceramente Es como que hacía Antín, pero no Luego cuando se escapó ya el otro chico Sí que es cierto que pareció bastante que la bestia dejó huir a la otra persona No sé, fue una situación muy extraña y bueno Yo ando un poco con los ojos ahí, obviamente abiertos, ¿no? Es que, con los ojos abiertos, pero me ha parecido tan obvio Pero, digamos, observando la situación Viendo qué pasa, ¿no? Con esto, porque como hagan Team, digan dónde están y demás Es un poco problema Antes no tuvieron ocasión porque estaban todos como que en el mismo sitio, ¿no? No había ninguno... No sé, que hubiese muerto o lo que sea Congelado, quiero decir Así que no sé Ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa De momento vamos bien No sé quién es la bestia ahora mismo Vale, pero está tipo capturando... No, 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 no Ve, ya está, ya está, ya la hemos liado ¿Qué es lo que pasa? Ay, ¿la han salvado? No, no ven para nada de que la han salvado, la verdad Y aquí había un fallo Vale, la bestia es la... Ah, vale, pues entonces esta era antes la bestia Y ahora es esta de por aquí Entiendo muy bien la situación Viene la bestia Me da igual, me da igual, me da igual ¿Ves? En lugar de ir a por ella Obviamente viene a por mí Aunque a ella la tenía más cerca en cuanto a posición Esto es lo que a mí me preocupaba ¿Ahora qué es lo que va a pasar conmigo? Porque antes se han salvado Ha habido alguien que ha ido a salvar al compañero ¿Harán lo mismo conmigo o me congelaré en lo más profundo de... Las profundidades? Por lo menos la bestia no campea Eso me gusta Que juegan bien en ese sentido Vamos a ver si juegan bien en todos los sentidos A ver si aparece alguien por alguna de las puertas Porque recordemos, iba a decir, olvidemos Que esta rendija de por aquí ya no sirve más Ya no hay, ya no existe Vale, eso no... Eso tampoco No me deja más tranquila Alguien puede venir a ayudarme Alguien puede venir a rescatarme Entre ellos se rescatan Pero a mí me dejan olvidada ¿Cómo es esto? No entiendo nada ¿Qué les cuesta? O sea, es que no entiendo nada ¿Qué manera de jugar es esta? Que se salvan entre ellos Pero luego a otra compañera Encima de nivel 365 Que les puede ayudar un montón No la salvan No entiendo Sinceramente no entiendo A qué juega esta gente Solo en su pequeño grupo Y el resto es como si no existiese Estas cosas me dan un montón de coraje No sé Hackeando el ordenador normal Sí, sí Hackeando el extra Y pasando completa Y absolutamente de todo el resto ¿Ves? Entre ellos se han salvado Ahora van a... A la puerta Y se van todos Básicamente Y ya está Pues como ya se ha quedado Con la que quería Con la única que le importaba El resto le deja pasar Entiendo En fin Que quizás no debería haberme arriesgado Y hubiese terminado de dejar Y que hubiesen dejado los puntos Y hubiese sobrevivido Pues podría haber sido Pero sinceramente No me esperaba Que fuese a pasar esto Que mis compañeros Fuesen tan malos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale A ver Ni siquiera he votado Yo no sé Qué me pasa Que se me olvida Que no me empano Que no llego Hasta la zona de votación Pero bueno Ahora la bestia es El nivel 2 No sé hasta qué punto Sea nivel 2 De verdad Porque tampoco Lo he visto Jugar mucho Lo único que he visto Es que antes Ha salvado A su compañero Creo Y ya está Es lo único Que recuerdo Así que bueno Vamos a ver Si por lo menos Me alejo De la bestia Lo suficiente Vale Como para que No me pille A ser posible Y Y pueda sobrevivir Esta vez Porque ya tengo en claro Que en mis compañeros No puedo confiar Vale Estoy jugando Ahora mismo Yo sola Contra todos Así que es verdad Que tengo un equipo Que me ayuda Tipo a hackear Los ordenadores Está ahí todo bien Pero a la hora De ser capturada Y eso No funciona El equipo Ahí estoy totalmente sola Así que vamos a intentar Jugar de esa manera Más avispada Ya olvidándome Un poco de los puntos Que no me tienen que importar Tanto Más que la propia Supervivencia Porque antes Me ha arriesgado Es que claro Al ver Al observar Que habían Ayudado A otros compañeros Cuando habían sido Capturados Digo bueno Pues a mi supongo Que también me vendrán A salvar Entonces me ha arriesgado A quedarme en el ordenador En el que estaba Fallo Fallo Porque no tengo que confiar En nadie Porque los pelos Se me meten en la cara Dios mío Me dificulta Mucho La situación Vale Ya tenemos Ya tenemos un ordenador Hackeado Algún compañero Ha hackeado Otro ordenador Y ahora Vamos a por este Todavía no hemos tenido Ni el más mínimo Contacto Con la bestia Espero que no le digas A la bestia Que estoy aquí Porque entonces Te cojo la cabeza Esa de billar Que tienes Y no sé Lo que te hago Pobrecito Pobrecito Pero lo siento Es que Sois malos jugadores De equipo Solo vais A lo que vais Y no jugáis Bien Vale Yo ya paso De ir a salvar A nadie Yo lo siento Mucho Pero A mi no me ayuda A nadie Y dicen Que el amor Con amor Se paga Pues mira Aquí me quedo yo Ahora Ir a salvar Que seguro Que vais Seguro que ella Va a salvarla Es que Mira que no me gusta Hacer estas cosas Y me da rabia De mi misma En estos momentos Pero Pero si que es verdad Que a veces Tienen que No sé Que la gente Entender de alguna manera Que tienen que Hacer las cosas bien ¿No? Y mira que 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 no sé Que a mi no me gusta Hacer como el resto De la gente Quiero decir A mi me gusta Jugar en equipo Y me gusta ir a salvar Pero es que Si la gente Pasa de mi Si la gente No sé A mi me deja de lado Pues yo tampoco Voy a ser tonte Voy a ir detrás de la gente Ah mira Tu no me has ayudado Tu has dejado Que me capturase Tu has dejado Que me muriese Que me congelase Voy a salvarte Pues no Y sé que tienes Una amiga en el juego Que te va a ir a salvar Pues que os las apañéis Sabes Y yo pues Obviamente No me voy a arriesgar De más Como he dicho antes Si hay ordenador ahí La verdad Es que prefiero No ir Casi 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 Me pilla la bestia Porque en realidad He cerrado la puerta ¿Vale? Quiero que sepáis Que yo he cerrado la puerta Al entrar Lo que pasa Que nos ha hecho bien Nos ha cerrado Y eso Me ha ayudado Digamos Así que bueno Hasta aquí todo bien Vamos a ver Porque yo no me fío De esta señora Ni un pelo No fallará ¿No? Vale Para que la bestia venga Yo que sé Como antes Les ha salido bien La jugada Y la bestia Ha ido a por mí En lugar de A por ella Porque claro Son amiguitas Pues no No me extrañaría ¿No? Que ahora Intentaran fallar Para que viniese a por mí O cualquier cosa Pero no Por lo menos Eso no lo hacen Así que Terminamos de hackear esto Yo sé que el que queda Está en el patio Soy consciente De ello Muy mucho ¿Dónde está? Vale Las dos puertas Están ahí Es que solo estaba viendo Esta y la otra No sabía Dónde estaba ¿Vale? ¿Hacia dónde va la bestia? No tengo ni idea ¡La ha dado! ¡La ha dado a la chica! Vale Yo no puedo Ay Dios mío Yo aquí veo muy poco ¿Eh? Yo aquí veo realmente poco Ah no La chica no La ha dado al otro chico Al del billar ¿No? Me ha dado la sensación Es que ¿Veis? Me da un coraje tremendo Porque No sé si ellas A él lo salvan Porque ellas van entre ellas Y ellos no sé si irán entre ellos Porque antes han salvado entre ellos En fin Ve que me puede ser No sé Buena persona No sé ni llamarlo así en concreto Pero Es que me da mucho coraje Cuando la gente hace las cosas mal Así que pues bueno Uy he visto A la bestia por ahí Es posible Que haya visto a la bestia por ahí Pues no sé si irá hackear el extra Ya que estoy No sé Mira se escapa O sea lo salvo Y se escapa Esto es maravilloso Pasa de todo ¿Sabes? Esto es increíble Pero claro Yo ahora sí Es que Vamos a ver Cómo está este ordenador Antes que nada No, no Está de cero Paso Si me dices Que hubiese estado Un poco avanzado Pues todavía Pero no está avanzado Esta puerta está abierta Esta puerta también está abierta Se están salvando entre ellas Y están un poco medio en problema Por lo que veo Es que me da mucho coraje De verdad Me da mucho coraje salvarla Pero ¿Qué le hago? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No si encima Espérate que encima muero yo Por culpa de esa Venga hombre Yo me voy Y la dejo abandonada ¿Sabes? Pues no se ha ido la otra Pues yo también Está campeando Lo siento Pero si te campea No voy a ir Bueno Pues nada Ahí te quedas Qué lástima La verdad es que no me da ninguna ¿Sabes? Pero bueno Yo por lo menos Me he jugado la vida Por intentar salvarla Cosa que si en lugar De darle a ella Me hubiese dado a mí Seguramente ella No hubiese vuelto A intentar salvarme Ni nada Ni nada Así que prefiero Que te vayas tú Que encima Has jugado mal antes Y yo me quedo Es lo que hay Así que te aguantas Escapado Escapado Se ha hecho Un poco de justicia Digamos Entre comillas No Yo he escapado Ella no Su compañera La ha abandonado Así que bueno Ahí se ha quedado Un poco la cosa Yo lo voy a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós